¿Crees que lo sabes todo o no? Eres como una mujer sabelotodo. Te dije, ¿o qué te dije? No te lo dije, ¿por qué te lo dije? Y cuando te lo dije, hace mucho tiempo, ¿y qué dije que iba a pasar cuando te lo dije? ¡Exactamente lo que pasó!